Tampoco ¿Dónde está el boga? Vamos a por él Vamos a reventarlo Ay, Dios Hipercopiado ¿Por qué? No, hombre ¿El qué? Hay que morir con honor Y si no, al suicidio Con honor y sin honor Voy a enviar un mensaje al Proyo Estaba mirando el móvil Hemos hecho amigos ¿Proyo? Sí, tío Hola, Proyo ¡Proyo! 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 ¡Necesitamos a Proyo! Ahora, tío ¿Me han dejado el peor sitio? Pues sí, de coño ¿Me han dejado el peor sitio? ¿En medio? ¡No me... no me... no me... no me... Ahora, tío ¡Coño! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Me mines, tien, rendezville! ¡Más pequeños! Vale, Dios La tarde voy y la tarde voy Joder... Ya está de vuelta No, 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 no pasa No pasa nada Has ganado el liderazgo Está muy raro 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 Buah Es que mierda hace esto Yo que sé Eso es para vehiculos más que para personas Si Te iba a pagar ahora Está ahí El halo El halo A muer Patrulla No te carabes No te carabes Me ha atropellado Me ha atropellado Emparte No te carabes No te carabes Otra vez Joder, tío Susma 10 segundos para la plataforma de armas Va a ir a petar Arobe esto no va a petar No va a petar Suicida La plataforma de armas está abierta Estad No te carabes No te carabes Arobet, ¿te han quitado niña? Se te ha ido a un rata Se te ha ido a un rata Ay, mierda A, a pocco Se te ha ido, a ver Me gote, si lo que No, hombre, tu y el boga no puede ser Mano, no la has dicho que era mujer Tres ratas, ¿qué? Los niños robando ratas que hiciste el boga ¡Jajajaja! Plataforma de armas en 10 segundos ¡Jajajaja! ¡He dicho alto! ¡Ya llanta! ¡Toma! ¡Plataforma de armas lista! ¡Troficante de alto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué puta fe! ¡No voy a darme! ¡No voy a darme! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Malina! ¡Jajaja! ¡Adiós carame! ¡Muérete! ¡Arriba el sufrimiento! ¡Uy! ¡Esta Laura! ¡Eh! ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Yo no me veo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! ¡Pero muérete! ¡Está aquí coño! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Mierda! Plataforma de armas en 10 segundos ¡No, no! ¡Esto es por ya venir! ¡Mierda! ¡No se puede venir! ¡Pero que... ¡Pero que... ¡Pero que... ¡Yo! ¡No! 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 la raios la raios la raios la raios la raios que no lo digas que me pasa el carabé coño ay como se hace el cuerpo a cuerpo con 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 el herbe con el herbe con el herbe eh con cariño eh con cariño no se se que cariño que me aprecio coño pero eso si sabe que la raios bueno venga de aqui la raios ui la raios la raios la raios nooo 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 ay m***a madre que lo pario un p***o bogat donde estoy ahora? hola 10 segundos para la plataforma de armas es que el hogar es un poco peligroso iba a decir no perdón si plataforma de armas lista nooo nooo ay ay joder 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 a y que se aceptan de a ¡Mefik! 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 ¿Qué ataca? ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué coño! ¡Qué carnes! ¡Aleí! ¡Todo! ¡Ataca! ¡Qué cabrón! ¡Abra! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Jolín! ¡Con lo que me ha gustado! ¡Aleí! ¡Te odio! ¡La arma! ¡A mí! ¡Aleí! 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 ¡Pada en la muerta! ¡Aleí! ¡Aleí! ¡Vuera! ¡Aleí! ¡μέa发! ¡Es solo不行! ¡Aleí! ¡ prévva una mujer! ¡A ver! ¡Quieta! Justo, pensadme, pensaba que la planta esta era la laura. Ya me estaba mirando la foto. La planta allí era la laura. Estaba mirando. Ya me estallaba. La laura está en pala y madre es que... Porque me cruza con una flor roja, que se me ha puesto acá en medio de la cara. Me asustaba, hostia. No se lo escucho, tira abajo. Bueno, y veo gente volar. Yo también. ¡Volare! ¡Vive aaa! ¡Catlaaa! ¡Eeeeh! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, voy a morir! ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? ¡Ya está! ¡Es la laura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué ha caído en la caja ola del dinosaurio? ¡Sí! ¡Lo voy a poner de aquí! ¡No, no! Me pareció un canguro. ¡Sale! 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 ¿No puede ser, eh? Sí, sí puede ser. ¡Hostia! Había uno malo. Había, había, había. Había uno de los chicos, el de Karo B y yo. ¡Ah! ¡Diez segundos para el lanzacohetes! ¡Abo, cambie! ¡Ah! ¡No sé si! ¡Wop! 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 ¡Ay, ay! ¡Ya lo ha seguido el red! ¡Que hemos matado! ¡Ay, nena! Me cago en la mano! ¡Aaah! 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 ¡Ahah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Puto Taki! ¡Aaah! ¡Al izúlio! ¡Esto es ese mapa! ¡Aaah! ¡Nay! ¡Nay! ¡Oi! no puede ser doble no puede ser no el clip te grababa 30 segundos antes no 30 segundos después ¿que es? todo grabado porque tu en el momento en el momento en el momento te grabas 30 segundos te grabas ¡es que es! ¡es que es! estaba en el para que? ¡es que es! ¿estas empujando? ¡es que es! ¡es que es! ¡es que es! ¡es que es! ¡es que! frio frio kinder es ¿lingueras? ¡Oh! 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 Se ha perdido la cienesparta No me lo puedo creer La ha rozao' la he echo ahi... yo lo he visto No, la armamos un comentero Pero... ha sobrevivido No, la ha rozao' la ha rozao' La ha rozao' La ha rozao' Poron pom pom Poron 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 Pero... 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 ¡Te robé! Va, éste es que se con la pena en un... ¡Iquierda! ¡Veo, izquierda! muy bien izquierda izquierda lo aventaron como 4 o 5 veces ya voy a comprar quiero que voy a comprar ¿eh? ¿yo? no es que he visto una es el precio que la han roja ya huole revuelta huelta 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 elä tuya la kalina huelta huelta me ha sido dejado un móvil por allí, que me va moviendo con amor, todos con amor estoy dando una de vueltas tío mira, mira cae cae cae, cae cae, cae cae, cae calla, calla cae, cae 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 Derecha, izquierda, abajo, en el fondo, está buscando algo Uy, mierda, susto boba, vaya susto malo Si vieras como tema Si vieras como tema Si vieras como tema Plataforma de armas en 10 segundos Con amor, eh Los bobas no te pasan bien Eliminar jugador La plataforma de armas está abierta Esos tienen que ir a todos retratados ahí Ya tenía premisa antes de disparar Digo, voy a matar a otro Me han sido en la camisa, se han encontrado ahí No, eso es que es verdad ¿Ve yo? A ver ¿Quién me ha matado? Uy, me ha reventado, eh Ok Laura Ya, tiene que mandar un sistema No, no, lo tienes que ir a la puta Pero tu tienes que ir a la otra vez ¿Crees? ¿Crees que eso? ¡Ah, coño! ¡Ah, que esto te jodas! ¡La plataforma de armas está abierta! ¡Me lo avisáis! ¡Voga, me tenías que ver! ¡Estias! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Esto sí que es un tirazo! ¡Mejor jugar más! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mejor de esto! ¡Joder! ¡Este sí que es un tirazo! ¡Oh, es pierda! ¡Mai! ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡No, no, no! ¡A la la la! ¡Yo no sé! ¡Que ostia! ¡Que ostia! ¡Que ostia! ¡Que ostia! ¡Que cabrón! ¡Te voy a venir conmigo! ah ah no ah ah Algo no mata Joder, el rey tío, el rey tío se los ha matado Me ha dejado matar el cabrón Yo creo que no me encuentro con nadie macho, me encontréis todos a mi Como Pokémon Me encontréis todos a mi, todos tenis amigos Venid a Malini Yo soy un musico Bueno y me mataría yo solo No, no, no Allí, allí Ahí que robé, ahí Dale No, no No, no No, no 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 Ya está, ya está el niño con la mierda Ya está, es que me revientan Uy, que pero yo voy a cuidar Yo me he matado el buga Calina es para caer Calina no Ya está Y esto es ataque y rodando Colina abajo No, no, colina abajo No, pero no No, no, pero no No, no, no No, no, no No, no Y el hermano hay un canto de cojo De cojo Ay, soy No tienes que atacar con la mierda al defraud ¿Yo? No, pues en Si es bueno Toma Si, toma Ay, mierda ¿Y por qué no te he matado al subir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!